¿Estás organizando tu entrenamiento de League of Legends o simplemente juegas una partida tras otra? Esto es lo que de verdad diferencia una persona que alcanza sus objetivos a una que se queda estancada en la misma liga. Soy Blink y soy Performance Coach, y en mi experiencia como coach me he dado cuenta que los jugadores que de verdad progresan son aquellos que organizan su entrenamiento. En este vídeo te voy a presentar una herramienta para gestionar tu entrenamiento, te voy a explicar cómo puedes construirla y también te voy a dejar el link para que la puedas copiar directamente. Lo que tenéis aquí en pantalla es un template completamente gratuito que podréis importar y copiar directamente en vuestro Notion privado. Notion es una plataforma que te permite construir casi cualquier cosa y poder compartirla fácilmente con tu audiencia. Lo primero que tenemos aquí es un calendario para gestionar todas las tareas de entrenamiento del jugador, y aquí a la derecha podéis encontrar varias páginas de información que más adelante exploraremos y la rutina del jugador. Y un poquito más abajo podréis ver cómo el jugador ha almacenado sus partidas. Ahora os voy a enseñar cómo funciona esta plantilla por detrás y cómo la he construido para que podáis copiarlo y realizarlo por vuestra cuenta. Si por el contrario estás interesado en solo utilizar la plantilla y quieres saber cómo se utiliza, adelanta un poquito el vídeo. Una vez que abráis el link de la descripción encontraréis una página como esta. Simplemente hacemos clic en el botón de duplicar. Lo primero que recomiendo nada más importar el sistema de entrenamiento es que activéis el modo noche. Para ello vamos a settings and members y bajo el apartado de notification and settings cambiamos a appearance por dark. Lo segundo que recomiendo es que hagáis una copia de seguridad del sistema por si en algún momento la perdéis. Para ello simplemente vamos a los tres puntitos y duplicamos. Una vez duplicado os recomiendo ocultar la barra de la izquierda. Y ahora veréis cómo podéis editar todas las partes de la plantilla y hacer cambios. Lo primero que tenéis que entender de Notion es que funciona con un sistema de bloques. Para crear un bloque simplemente le podéis dar al enter y vais a ver cómo podéis escribir. Tienes diferentes tipos de bloques. Puedes crear un bloque simplemente con texto para escribir cosas o si utilizas la barra puedes encontrar todos los tipos de bloques que te proporciona Notion. Tenemos páginas, to-do lists, puedes poner títulos, crear tablas y más adelante veremos qué es una base de datos y cómo la puedes crear para almacenar tus tareas. Para crear una base de datos volvemos a poner la barra y buscamos database. Tenemos dos opciones para crear bases de datos. Las podemos crear en la página de Notion actual utilizando la opción de inline o podemos crear la base de datos en una nueva página. Para ello vamos a database full page. Aquí podemos especificar el nombre de la base de datos. Tareas de equipo. Y aquí abajo tenéis las líneas que representan cada uno de los registros de esta base de datos. Como podéis ver tenemos ahora mismo solo tres registros vacíos. Arriba lo que encontraréis son las columnas o propiedades de cada uno de los registros. Por ejemplo si abrimos el primero os vais a dar cuenta que podemos asignarle un nombre. Revisar scrims. Podemos añadir propiedades de tres maneras. Podemos hacer clic en add property aquí mismo. Podemos añadirla desde este más de aquí o simplemente desde los tres puntitos donde veréis más información de la base de datos bajo properties. Aquí también se pueden crear nuevas. Las bases de datos ofrecen bastantes tipos de propiedades. Vamos a crear una propiedad del tipo fecha. Vamos a hacer que se llame fecha. Una vez creada podemos hacer clic fuera y como podéis ver ya tenemos la nueva propiedad de fecha. Aquí podemos asignar por ejemplo para qué fecha queremos que se complete esta tarea. Imaginamos que queremos revisar las scrims para el día de mañana. Otra propiedad que recomiendo siempre añadir en una base de datos es el checkbox. Gracias a esta propiedad podréis indicar si una tarea ha sido completada. Con esta idea de base de datos he creado la base de datos de tareas. Aquí es donde podréis almacenar vuestras diferentes tareas. Lo primero que veréis es el tipo de tarea. Esta propiedad es de tipo select. Tenemos dos tipos de seleccionables dentro de Notion. El select normal que te permite elegir solo una opción o el multi select para poder añadir varias etiquetas a una sola tarea. El resto son el checkbox que habéis visto antes y la fecha. Lo segundo que os voy a comentar es cómo podéis crear este calendario de aquí y asignarle las tareas que tenéis de vuestra base de datos. Para replicarlo simplemente podemos hacer un poco de espacio. Ponemos la barra y ponemos calendar. Una vez que hagamos clic en calendar tenemos varias opciones. Podemos crear una base de datos nueva o podemos utilizar una base de datos ya existente. En este caso yo quiero mostrar toda la información de mi base de datos de tareas dentro de este calendario por lo cual voy a elegir esta base de datos. Lo siguiente que Noose nos preguntará es cómo queréis ver estas tareas. Queremos verlas de modo calendario por lo cual vamos a tener que crear una nueva vista de tipo calendario. Una vez terminado podemos ocultar el nombre de la base de datos para que no moleste y hacemos clic en done. Como podéis ver es un poco distinto el calendario que tenemos aquí al calendario que está más abajo. Eso es porque he decidido mostrar dentro de cada una de las tareas varias de sus propiedades. Como habéis visto antes dentro de la base de datos de tareas tenemos varias propiedades o columnas dentro de cada una de las tareas. El tipo de tarea, si está completada o no y la fecha de completación. Para poder hacer esto simplemente dentro de los tres puntitos y dentro de properties podemos elegir cuáles queremos que se muestren. Vale pues quiero que me muestres el tipo de tarea y quiero que me muestres si ha sido completada o no. Lo siguiente que os daréis cuenta es que si hacemos clic en completada dentro del calendario la tarea se queda en el día de hoy y no desaparece. Mientras que en el calendario de abajo si yo completo una tarea me desaparece. Esto se consigue gracias a los filtros. Dentro de todos los tipos de vista siempre vamos a tener el apartado de filtros. En este caso queremos crear un filtro de la propiedad completada. Queremos que las tareas que se muestren aquí sean las que no tengan el checkbox amarcado, es decir unchecked. Ahora mismo todas las tareas que tengan el checkbox de completada sin marcar no podrán aparecer en esta vista de calendario. A la derecha os podréis dar cuenta que podemos añadir otro tipo de vista. Para poder ver todas vuestras tareas que han sido completadas simplemente vamos a crear una nueva vista de la base de datos de tareas y vamos a crear una vista de tipo tabla y ocultamos el nombre de la base de datos. Ahora mismo estamos viendo todas las tareas de la base de datos. Lo que tenemos que hacer es crear un filtro nuevo basándonos en la propiedad completada, pero esta vez queremos que solo nos muestra las tareas que tengan el check de completada marcado. De hecho si ahora mismo desmarcamos una tarea nos desaparece de aquí ya que ya no está completada. Lo siguiente que os quiero enseñar es el apartado de mis objetivos. Esta es una nueva página dentro de gestión de entrenamiento en la que puedes almacenar más información. En este caso la he diseñado para que puedas definir tus objetivos y puedas almacenar los objetivos que hayas cumplido dentro de este desplegable de aquí. Para añadir desplegables simplemente volvemos a poner la barrita y buscamos lo que se conoce como Toggle. Simplemente podemos seleccionar Toggle List o Toggle Heading para tener el texto más grande. Lo podemos desplegar y dentro podremos crear texto. Y con este desplegable simplemente ocultarlo o mostrarlo. La siguiente parte que os voy a enseñar es la parte de Bots and Replays. Esta es una base de datos completamente nueva en la que puedes almacenar todas las bots que has visto y que has aprendido de cada una de ellas. Por ejemplo podemos desplegar esta parte de aquí y dentro podemos escribir lo que hayamos aprendido de esta bot. Si queremos añadir una bot nueva os recomiendo utilizar la del desplegable de aquí y hacer clic en este template de Now. Una vez que esto esté creado podéis elegir el parche en el que se ha jugado la partida. Y aquí para los que hayáis importado la plantilla a vuestro Notion tendréis disponibles los campeones hasta el parche 12-17 si no me equivoco. Vamos a pensar que hemos jugado Lux contra Carthus. Aquí es donde podemos dejar el link de la bot de YouTube o de otras páginas y aquí elegimos la línea en la que ha sido jugada esta partida. Desde este link te llevará directamente a la replay. Otro apartado que tenemos aquí es el apartado de notas. Como podéis ver en esta página ya hay algo de texto creado que ha venido por defecto. Algo que podéis utilizar dentro de Notion son sus plantillas automáticas. Por ejemplo vamos a crear una nueva página. Esto se hace con el bloque de page y aquí veréis la opción de utilizar templates. Por defecto Notion tiene una gran variedad de templates. Podéis ir bajando uno por uno y ver y utilizar el que más os convenga. En este caso podemos utilizar este. Hacemos clic en Get Template y vas a ver como en cuestión de segundos la página se llena con la información. Por ejemplo podemos utilizar este template para simular que almacenamos las notas de las sesiones de coaching que hemos tenido. Como podéis ver están utilizando el toggle para mostrar aquí el desplegable y dentro podemos almacenar la información de cada una de las sesiones. Que hemos aprendido, cuáles son las tareas a realizar, etc. Y otra peculiaridad de Notion es que podéis utilizar la arroba para mostrar fechas dinámicas. Es decir, en vez de elegir una fecha concreta en el calendario, puedes elegir una fecha como hoy o mañana. Para ello simplemente utilizamos la arroba y utilizamos Now. Para volver hacia atrás podemos navegar hasta gestión de entrenamiento y volver a la página principal. Aquí abajo he dejado un apartado de rutina donde puedes definir tu rutina y aquí es donde tenéis la base de datos de partidas. Para añadir una nueva partida vamos a New. Utilizamos el template de Now. Esto automáticamente tiene la función que hemos visto antes y aquí por defecto en esta plantilla que os he creado vais a ver que hay bastante texto ya creado. Esto es simplemente una guía por si queréis utilizarla para rellenar la información de la partida. Si por el contrario queréis rellenarla de otra forma podéis borrar todo lo que hay aquí mismo. Ahora tienes dos maneras de rellenar las propiedades de esta base de datos. Puedes hacerlo directamente desde la partida o por el contrario puedes cerrar esta parte y añadirlo desde aquí. Esta partida ha sido jugada en la jungla. Hemos jugado Lee Sin y ponemos que hemos quedado 4-2-7. Nuestro farmeo por minuto ha sido 4,8 y hemos ganado esta partida. Aquí podéis dejar varias notas. Para los que os hayáis quedado simplemente para aprender cómo utilizar el template os voy a explicar las partes más básicas. Lo primero que encontraréis es el apartado de entrenamiento. Puede que os hayáis percatado que las semanas empiezan en el domingo. Esto es debido a que Notion es una compañía de América y de Canadá y los calendarios suyos empiezan en el domingo. Si quieres cambiar esto vamos al apartado de settings and members de nuevo y bajo el apartado de language and region, start week and monday, lo activamos. Ahora vemos cómo las semanas empiezan en el lunes. En este calendario puedes ver todas las tareas que tienes para el mes de hoy. Puedes completarlas directamente haciendo clic en el checkbox de completada y también tienes la posibilidad de crear nuevas tareas desde aquí mismo. Os recomiendo utilizar el template de nueva tarea para tener unos cuantos campos ya creados automáticamente. Podéis describir aquí la tarea, es decir, qué es lo que queréis que se haga y varios puntos a tener en cuenta. Os recomiendo también dividirlo por tipo de tarea. Una tarea de práctica en la que tenéis que ir a vuestra zona de aprendizaje y practicar algo en concreto. Si es una tarea de rendimiento, por ejemplo, jugar un bloque de 5 rankings. Una tarea de investigación, si por ejemplo tenéis que ver bots o repeticiones. Y una tarea de hábitos para almacenar cualquier cosa que tenga que ver con los hábitos externos como la meditación o el ejercicio físico. Pretendemos que esto es una tarea de práctica. Rellenamos la información y una vez que esté rellenada, podemos hacer clic fuera. Lo siguiente que tendréis a la derecha es la base de datos de Bots and Replays. Aquí podéis almacenar todas las bots que hayáis visto o queráis ver y describir varias notas de esta bot que habéis aprendido y que queréis practicar respecto a ella. Para añadir una nueva línea, os recomiendo utilizar el desplegable al lado de New y utilizar el template de Now. Podemos definir el parche, el campeón que se ha jugado en la parte azul del mapa. Por ejemplo, vamos a pretender que hemos jugado Nautilus contra Leona. Aquí pondríamos el link de la repetición. Elegimos que ha sido jugado en la línea de soporte. Cerramos este desplegable y tenemos almacenada la bot. Este link os lleva directamente a la bot de YouTube. Lo siguiente que tendréis es el apartado de mis objetivos. Os recomiendo definir vuestros objetivos a largo plazo y tenerlos siempre a vista. Una vez que un objetivo haya sido cumplido, simplemente lo marcamos y lo arrastramos a objetivos cumplidos. Cuando queramos añadir un nuevo objetivo, utilizamos el botón de nuevo objetivo y definimos aquí el objetivo. Y en este desplegable podréis ver los objetivos que ya habéis cumplido. Otra forma que tenéis de crear y visualizar vuestras tareas es desde la base de datos de tareas. Esta es la base de datos maestra y el calendario se alimenta de aquí para mostrarte las tareas. Por lo cual, si creáis una tarea en esta vista y le asignáis una fecha, se mostrará en el calendario. Y de la misma forma, si creáis una tarea en el calendario, se mostrará en esta base de datos. Os he creado dos vistas en esta base de datos, las de tareas pendientes y las que ya han sido completadas. Por ejemplo, vamos a completar unas cuantas y si nos pasamos al apartado de completadas podemos verlas desde aquí. Si por lo que sea te has equivocado, siempre las puedes desmarcar y volverán a aparecer. El apartado de notas está diseñado simplemente para almacenar información y dejarla guardada. Por ejemplo, he dejado aquí texto predefinido, pero siempre lo podréis cambiar. Esto muestra un poco las posibilidades que tiene Notion respecto a qué cosas se pueden crear y cómo puedes almacenar la información. Tenemos por ejemplo to-do lists, tenemos títulos, párrafos, puedes incluso crear bookmarks de tus páginas favoritas y dentro de esta página puedes crear subpáginas. Por aquí tendremos el apartado de rutina en la que puedes definir tu rutina y tenerla a simple vista todos los días. Y si bajamos un poquito más abajo, tendremos el apartado de mis partidas. Esto es simplemente para almacenar la información de todas las partidas que juegas y poder sacar en claro dónde estás fallando y qué necesitas mejorar. Para añadir una nueva partida vamos a la parte de derecha, desplegamos y utilizamos el template de Now. Una vez que hayáis seleccionado este template, podéis rellenar los campos que he creado automáticamente para vosotros. Pero si no os gusta, simplemente podéis borrarlos y rellenar la tarea como vosotros creáis que es mejor. Lo siguiente que recomiendo es rellenar las propiedades que veis aquí. Tenéis dos opciones, las podéis rellenar desde aquí o podéis cerrar esta pantalla y rellenarlas desde aquí arriba. Por ejemplo, esta partida ha sido jugada en medio, desplegamos y buscamos el campeón, hemos jugado con Ari y luego ponemos nuestro KDA. Ponemos nuestro farmeo por minuto y el resultado de la partida. Y aquí podemos poner unas notas básicas de la partida que nos ayuden a reconocerla. Si la plantilla que hemos visto antes se os queda pequeña y queréis una manera profesional de gestionar vuestro entrenamiento, os presento el sistema de entrenamiento. Llevo varios meses trabajando sobre esta herramienta y estoy encantado de deciros que por fin saldrá el 19 de diciembre. Por ahora la podréis reservar con el link abajo en la descripción. En esta herramienta el jugador puede definir su entrenamiento basándose en diferentes áreas que él puede crear o eliminar y poder ver sus tareas de diferentes maneras. Tienes también la posibilidad de almacenar notas, almacenar tu rutina y el apartado de estadísticas. Esta en mi opinión es el apartado más importante del sistema. Aquí puedes ver las estadísticas de tus últimas partidas o las estadísticas totales divididas por tu zona de aprendizaje y tu zona de rendimiento. Tienes la posibilidad de definir tu champion pool de una forma bastante dinámica y tienes diferentes formas de ver esta información. Puedes verla por línea, línea o clase, con una especie de matriz y muchísimas más cosas. Y lo mejor de Notion es que te deja embeber directamente páginas completas para que las puedas utilizar desde el Notion y no tengas que salir y tener 20.000 pestañas abiertas. Por ejemplo, yo tengo el Mobalytics aquí y lo utilizo todos los días para buscar información de partida o de builds. Si estás interesado en esta herramienta y quieres obtener más información, te recomiendo que utilices el link abajo en la descripción. Y espero de verdad que la información te haya sido muy útil. Soy Blink y nos vemos en el próximo vídeo.